Si te digo, baby, no pares Es lo que lo tienes on fire Mira que te muevas a laje No dejes que nadie te paye Ellos hablan como si supieron Pero sé que eres mi guerrero Tú llevas de todo en tu cartera Recadida vale por cualquiera Ellos hablan como si supieron Pero sé que eres mi guerrero Tú llevas de todo en tu cartera Recadida vale por cualquiera Todos quieren acercarse Pero tú nunca los dejas Pero tú nunca los dejas Y no eres pretensiosa Todos quieren acercarse Pero tú nunca los dejas Y no eres pretensiosa Tú llevas de todo en tu cartera Recadida vale por cualquiera Todos quieren acercarse Pero tú nunca los dejas Y no eres pretensiosa Todos quieren acercarse Pero tú nunca los dejas Y no eres pretensiosa Ellos hablan como si supieron Pero sé que eres mi guerrero Tú llevas de todo en tu cartera Recadida vale por cualquiera Todos quieren acercarse Pero tú nunca los dejas Y no eres pretensiosa Y no eres pretensiosa Y no eres pretensiosa Y no eres pretensiosa Pero tú nunca los dejas Tú llevas de todo en tu cartera Y yo solo me conocí su Pero sé que eres mi mierda Tú llevas de todo en tu cartel Recadida donde porque quieras Ellos hablan como sin su piel Pero sé que eres mi mierda Tú llevas de todo en tu cartel Recadida donde porque quieras Todos quieren acercarse Pero tú nunca vas dejan Y no eres preciosa Hey, hey, hey Todos quieren acercarse Pero tú nunca vas dejan Y no eres preciosa Hey, hey Hey, hey Si te digo, mire, no pares Es porque no tienes on fire Mira que te mueves al aire No digas que nadie te pare Ellos hablan como sin su piel Pero sé que eres mi mierda Tú llevas de todo en tu cartel Recadida donde porque quieras Ellos hablan como sin su piel Pero sé que eres mi mierda Tú llevas de todo en tu cartel Recadida donde porque quieras Todos quieren acercarse Pero tú nunca vas dejan Pero tú nunca vas dejan Y no eres preciosa No eres preciosa Te lo he. Pero tú nunca vas dejan Y no eres preciosa No eres気 Não te다가 Pero yo quiero que me lleve Me llevo que no te aceleré Me caigo conmigo porque Pero nunca nos dejas Y no te esperas, y no te esperas, y no te esperas Pero nunca nos dejas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.